En seis años aumentó el número de adolescentes con obesidad y sobrepeso, informó el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, al lamentar que los indicadores de los programas gubernamentales en las escuelas, al parecer, no han dado resultados. En seis años no disminuyó el porcentaje de sobrepeso u obesidad, al menos en el grupo de adolescentes de entre 12 y 19 años de edad. La última encuesta de salud y nutrición muestra que en el 2012, 34% de los adolescentes tenía sobrepeso y obesidad. Para el 2018, los datos se elevaron a 40%. Al anunciar el programa científico académico del XXI Congreso Internacional Avances en Medicina, Pérez Gómez señaló la falta de elementos para medir el impacto de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018. De antemano propuso reforzar algunas estrategias en planteles educativos de tiempo completo, como intensificar la actividad física, tener alimentos de calidad e involucrar a la familia en la disciplina saludable. El que aseguremos que los niños y los adolescentes realicen por lo menos 40 minutos de actividad física intensa será de gran utilidad y está demostrado con estudios científicos muy controlados que si el ser humano realiza por lo menos 40 minutos de actividad física intensa, insisto, esto tiene un impacto directo positivo a su salud. Del 21 al 23 de febrero se reunirán en el SIAM más de 8.000 profesionales de la salud y científicos de 15 países, entre ellos el Premio Nobel de Química 2003-Pieter Ygrin. Además, habrá 21 módulos disciplinares, cursos precongresos, trabajos libres, conferencias magistrales, expo médica, foros y concursos de conocimientos, así como reconocimientos y premios a personalidades distinguidas en salud. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.